En el gobierno y su principal oposición, Evo Morales, están disputando un territorio, no están disputando un territorio con gobierno, es decir, un Estado, si ustedes quieren. Evo Morales convirtió al Chapare, lo dijimos, en un territorio, a ese territorio le dio poder. Ese territorio comercializó coca y terminaron produciendo cocaína. En el año 2015, nada, nada le cambiaría hoy a lo escrito, le pudiera aumentar un montón de cosas. Que los peruanos llegaron con el, ahorita les digo, que los peruanos llegaron y que manejan el 50% de la cocaína producida en Perú. Sí, verdad. Está aquí. Que ingresan al país 2.000 millones de dólares. Nosotros calculábamos en esa época 3.500 millones. Pero lo peor de todo esto es que dan la impresión de que están peleando este territorio de aquí, lo están peleando entre ellos para ver quién se queda y quién hace las pases con los carteles o los cárteles. Es terriblemente grave lo que está pasando en el país y lo más grave son las imbecilidades que están diciendo desde el gobierno y desde la oposición, desde la oposición masista con relación a este asunto. Ponerla a la nota 26. Comencemos con la 26. Del Castillo dice que el narcotráfico en Cochabamba se concentra donde Evo es el líder de la única federación. El problema entre el gobierno y el viceministro fue porque no se llevó al trópico de Cochabamba al director de la fuerza antidrogas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad porque el problema no es de ahora. El problema revienta con el caso Valle Exacta. El problema revienta con el caso Valle Exacta. Si lo tenés ahí, Orlando Bocasoligero, si lo pillás, ponerla a la parte de Exfiltren. Página 2. No toquen nada, salgan del lugar. Va de nuevo. Laboratorio. Laboratorio de cocaína en la misma zona, en Valle Exacta. Dos fábricas, dos fábricas. La fábrica es donde ya llega el producto. Y entre 8 y 12 pozas de fabricación de, es decir, de pisado y estas cosas. Las fábricas tienen además las batidoras y la lavadora de ropa, todas esas cosas. Pero, vámonos, concentrémonos en los dos, en las dos factorías. Evo Morales denuncia una factoría. Evo Morales. Hay una fábrica de cocaína en Valle Exacta, no sé cuánto, y el gobierno entra. No, no, perdón. Y sí, el gobierno entra a Valle Exacta. Pero, qué casualidad. Llaman del Ministerio de Gobierno a Yerco Terán, que era el jefe de la fuerza antidroga, del lugar. Y le dice, ¿qué está haciendo ahí pelotudo? Parte del coronel Franco Jaime Arancibia Díaz, quien el comandante nacional, quien es el comandante Humopar, ordenándome de manera compulsiva, nervioso y con un tono muy amenazado, con las siguientes palabras. Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada. Salgan, salgan de ahí e inclusive usando la terminología policial, exfiltren. Pongo en conocimiento a su autoridad, señor fiscal, que el señor Jaime Arancibia me dijo que esa es orden del ministro de Gobierno y del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, que si no saliera del lugar, me iba a tener a las consecuencias. Inclusive me dijo que no sabía con quién se estaba metiendo, que me podía pasar cosas negativas a mi persona y a mi gente. Bueno, y ahí entra José María Velasco y todas estas cosas. Tengo el audio de Vallesaca. Ponelo, ponelo, el audio de Vallesaca. Dale. El audio grande, cuatro fábricas. Posiblemente Picha, más. Estén. Salgan del lugar. Salgan del lugar, por favor, salgan. Ya, lo vamos a dejar el laboratorio y las cuatro fábricas. No toquen nada, salgan de ahí, por favor. ¿Sabes? Puta, no le escucho, es que dice que salgamos. Me ha entrado a una cocina por aquí abajo, por el río Salta. Me ha llamado a tu jefe y me ha dicho que me salga. Me estaba saliendo y mi jefe, el coronel, a gasador, y de un chutazo a media, me ha tirado ahí, me ha puteado más porque yo me estaba saliendo. Y él estaba entrando. Dile a tu jefe que le llame a mi jefe. Yo no quiero problemas, hermano. Eso fue lo que presentó después Evo Morales. Como, como dijeron, no quemen nada, salgan de ahí, y el gobierno quedaba mal, decidió meter una fuerza ya sin Terán. Y llegan y queman la fábrica de cocaína. Pero lo odia. El coronel Terán dice, han quemado otra fábrica. Y entonces, la conclusión lógica que uno toma es que Terán entró a la fábrica protegida por el gobierno y el gobierno metió gente a que queme la fábrica protegida por Evo Morales. Así de sencillo. O sea, la pelea no es de ahora con el ministro que dice que le van a matar cuando se vaya. Esas son huevadas. La pelea ya viene hace rato por el poder a ver quién se queda con los cárteles que son ingobernables en este momento y están perdiendo un montón de plata porque en el gobierno de Evo Morales le sacaban plata a los cárteles porque solamente tenían que negociar con uno. Ahora tienen que negociar con dos. Ese es el problema del proyecto. Lamentablemente para todos nosotros, ese es el problema del pleito. Esa es la razón, el sumum de este asunto. Poner la nota que sigue, que te pedí. La 27. Dale. Del Castillo apunta al sindicato cocalero de Evo como problema antidroga. Ahí, ahí. Reveló que un sindicato ubicado en el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, es el único lugar donde los agentes de la Fuerza del Especial de Lucha contra el Narcotráfico han tenido problemas para ingresar y ejecutar tareas de intervención en la lucha contra el narcotráfico. La autoridad disparó que en cinco de esas seis federaciones que aclutinan el trópico cochabamino no mantienen problemas en el hallazgo de laboratorios de clorhidrato de cocaína y fábricas de cocaína, a diferencia de un sindicato donde registra gran número y el máximo líder es el expresidente. La zona del sindicato, del sindicato San Francisco Federación Trópico, que está precisamente en el municipio de Villa Tunari. Una de esas viviendas, en una de esas viviendas de Evo Morales está la central 14 de septiembre, corazón de la Federación Trópico Chaparres. Ok. Listo. El tema es que no lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Eso yo, volver a poner esa partecita, que no nos dejan entrar, lo que significa que hay territorios prohibidos para el gobierno. Lo que significa que hay, ya gracias, ahí está, hay territorios prohibidos para el gobierno, para el Estado boliviano, que no puede entrar al Estado chapareño trópico de Cochabamba. No me dejan entrar. Una vez le preguntaron al ministro el año pasado, no pueden entrar y lean lo que contestó, la nota 24. No hay zona que no se pueda intervenir. El ministro del gobierno destacó la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el gobierno y aseguró que no existe zona donde no pueda ingresar la policía. Pero si acaba de decir, si acaba de decir, pero perdón, un ratito, subiste para que veas la fecha. Un ratito. No, 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 no te dispares con la cincha de la avería. 6 del 9 del 2023. 6 de septiembre del 2023 a las 18.54. Fue publicado por Red 1 de Bolivia. No hay zona que no se pueda intervenir. Ahora sí, andate a la nota. No existe una zona dentro del territorio nacional donde no se pueda ingresar, donde no pueda ingresar la policía. Aquellos lugares donde antes no ingresaban, ahora la policía entra constantemente. Vamos a seguir destruyendo laboratorios, fábricas y aprendiendo narcotraficantes. Sabemos que no es un trabajo sencillo, pero el trabajo se demuestra con datos y no con relatos, declaró el ministro del gobierno. Fuera, carajo. Ya está. Entonces se molestó, se molestó. No hay zona que no pueda. Y ahora dice, no podemos entrar. Ahora, entonces hay algo que está mal. Pero además, el ministro de gobierno se olvida, miente tanto que se olvida su mentira. Porque resulta que estuvieron mil noventa y cinco días de gobierno y su colita, porque entraron en noviembre. Yo he tomado años veintiuno, veintidós y veintitrés. Dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés. No entraron esos tres años, no entraron. Ponerle la nota, la veinticinco. Luego de dieciséis años, policía ingresan a cinco sindicatos del trópico donde reinaba el narcotráfico. Veamos la fecha. Doce de enero del año dos mil veinticuatro. Entonces, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, del Carpio, cazado dos veces este, del Castillo y del Carpio. Calificó como histórico el ingreso de efectivos antinarcóticos luego de dieciséis años a cinco sindicatos donde existía una fuerte actividad ilícita. El operativo terminó con la destrucción de veinticinco fábricas de cocaína y no se reportó ningún delito. Histórico. Hoy ingresamos. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Doce de enero. ¿De cuánto? Del veinticuatro. Ah, ya. ¿Del veinticuatro a este año o el veinticuatro? Sí. Ya. Este año, el veinticuatro. ¿Y cómo que no había espacios donde no podían entrar? ¿Dónde no podían entrar? Se han entrado recién este año al Chapare. Cuando terminaron de reventarse con Evo Morales, entonces decidieron entrar. ¿Cuál es la parte que no nos dice la verdad? ¿O cuál es la parte más bien que nos dice la verdad? Entramos. Y después, nada más. 2015, marcamos el peligro que significaba coca, territorio, poder y cocaína. Los cárteles, los narcotraficantes, están negociando, negociando con Evo Morales porque a mí no me saca nadie de la cabeza que el ministro de gobierno no tenga relación con el narcotráfico, como no me saca nadie de la cabeza que el ministro de gobierno no tenga relación con el narcotráfico. Miren ustedes, el 50% de la cocaína del Perú entra a Bolivia. 50% de la cocaína del Perú entra a Bolivia, enviada a Bolivia por mayores precios, el precio boliviano es más alto que el peruano. Pero fíjense que esto es lo interesante. ¿De cuándo es esa nota? 20 de mayo del 2024. Miren ustedes, cómo es el asunto ya, que viene desde el Braem y entra por el Beni o por Pando mayormente. Aquí están las rutas, aquí están las rutas del ingreso de la cocaína del Perú también, pero aquí es lo raro. Perú es el segundo productor de cocaína del mundo con cuánto? Buscarlo. Produce más cocaína que nosotros. Nosotros calculamos 100 toneladas, 150 toneladas. Eso no se mete en una vagoneta. Eso se mete en camiones. ¿Cuál es la eficiencia de la Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico? ¿Cuánto? Ahí está, ¿cuánto? 793 kilos. ¿Eso es? No, 273 toneladas. 273 toneladas. Bolivia 213 y... Ah, no, allá está. 972 Colombia, 785 Perú y 317 Bolivia. Ha subido el 49 por ciento, pero consideremos lo siguiente. Consideremos lo siguiente. 785 toneladas significa 400 toneladas más o menos. Más o menos. Que entran de cocaína desde Perú. Hasta llegar al Chapare. Porque en el Chapare las mezclan y la sacan en mejor cantidad porque la mayoría llegan para esta base. En el Chapare la arreglan y de ahí se van o para arriba, para el Beni un poquito. O a Santa Cruz para mandar a Mato Grosso del Sur. O se van por los territorios andinos para salir para Chile. Y nadie los controla. Y de vez en cuando les pillan algo. Y después vienen a decir, estamos ganando la lucha contra el narcotráfico. Están ganando la propaganda. Están ganando la propaganda. Nada de lo que dicen es verdad o algo deben tener de verdad. Lo que hacen muy bien es encubrir. Si creen que nos las van a charlar, hay gente a la que no nos van a convencer porque sabemos de eso más que el ministro. Porque lo conocemos, porque lo estudiamos, porque lo escribimos al libro. Les agrade o no les agrade esta es la verdad. Esto es terriblemente complicado. Y entonces el pleito entre Morales y el otro y Loza se mete al medio. ¿Había algo de Loza, me dijiste? A ver, ponelo. Dale. La región del Trópico constantemente atacados. O lamentablemente por este gobierno. Hace dos, tres semanas atrás, bajo una resolución, como en tiempos. Yo me acuerdo perfectamente de Tutu Quiroga. Y otros gobiernos intentaron apropiarse del acopio de Sacaba. Y este gobierno lo mismo. Hace dos, tres días atrás intentaron votarnos de acopio de Sacaba. Están tomando con gente de la derecha a derecha. Todas las instituciones en la región del Trópico de Cochabamba. Particularmente relacionados con el control del cato de coca. Y por supuesto también todos los días abiertamente se ataca a la región del Trópico de Cochabamba. Se están quedando cuando no los dejan trabajar en paz. Esto está hecho mierda. Por donde lo miren. Por donde, para donde prendan. Está hecho bolsa esto. Son corruptos. Y, lógicamente, no tienen explicaciones coherentes para todo lo que están haciendo. En fin, vamos al corte y venimos ahorita. La salud es prioridad para nuestro pueblo. Y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros dos meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el Hospital Japón. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Ninos. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un predio municipal, donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. El Centro de Salud Santa Rosita, recién inaugurado en el Distrito Municipal 1, ofrecerá servicios de emergencia, pediatría, odontología y vacunación, entre otros. Miles de vecinos serán beneficiados con una atención integral de calidad. Porque la salud es prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. El Centro de Salud Santa Rosita, recién inaugurado en el Distrito Municipal 1, Gracias por ver el video.